La siguiente animación ha sido creada por el equipo de trabajo de Mundo Dragon Ball. Las copias serán reportadas en cualquier plataforma. Comenzará la batalla de los ángeles más fuertes. ¿Quién será aún más poderoso? La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. 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 ¡Gracias! 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 Usarán el máximo de sus poderes en esta pelea ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Conoces la técnica de la fusión? El sufrimiento es algo mágico. ¡Fusión! ¡Será! ¡Vael! Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido... No lo sé que te coja. Por otra parte, tampoco puedo perdonarte. Nos has hecho mucho daño con tus pechorías. ¿Te pasaste de mi? Fuiste más malo que de costumbre. Cuando bailes con la muerte, lleva tú la voz cantante. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? El costo de tu vida es de una sola flecha. Entiende. Tú nunca me podrás ganar. Te regalo mi dolor. Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. ¿Por qué? ¡Oro! ¡No! 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 Digamos! ¡No! Pero en realidad ignoras por completo como es la raza de los Saiyajin. Estoy desamparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabar con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!